¿Qué es la agricultura orgánica? Y entonces en este sentido se trabaja con la agricultura orgánica de una manera preventoria, es decir, siempre a la vista de impactar positivamente el cultivo de las plantas, el cultivo de los productos y para eso tener la tierra trabajada de manera adecuada y también tener el control de las plagas de manera adecuada, de manera preventiva. No es como solamente que se presenta el problema y entonces usamos una herbicida o cualquier agroquímico que mata todo. La idea de la agricultura orgánica es aprender a manejar adecuadamente los ciclos de la naturaleza para que la propia naturaleza pueda regularse para la producción adecuada. Y bueno, y esencialmente ese es el enfoque, ¿no? Mantener un equilibrio en todos los elementos del medio ambiente de una finca o de una parcela, ¿no? Por ejemplo, el suelo, los microbios, las plantas, los sistemas animales, etc. Pensar en como un sistema holístico que responda a las necesidades de la producción y sobre todo obviamente se busca que tampoco se reduzca la productividad. La productividad siempre ha sido un punto fundamental para la agricultura. Entonces a veces aunque los consumidores no tengamos en cuenta eso, prácticamente cualquier programa que no responda a la productividad o la reduzca, pues va a tener detrimentos para la agricultura. Entonces la agricultura orgánica intenta también responder a los problemas de productividad. Y la agricultura orgánica cada vez se va a hacer más importante porque la agricultura tiene un impacto inmenso en cambio climático. Solamente la agricultura contribuye entre 24 y 31 por ciento de todos los gases de efecto invernadero que generamos los humanos. Entonces es un impacto muy grande y también te puedo dar otras cifras de cómo se, de cómo, de los impactos específicos, ¿no? Por ejemplo, la agricultura de manera directa genera 17 por ciento de los gases de efecto invernadero, es decir, directamente trabajando la tierra. De manera indirecta entre 7 y 14 por ciento de los gases de efecto invernadero. Esto es deforestación para introducir ganado o para ampliar zonas de cultivo porque hay que reconocer que la agricultura es un sector fundamental, es el ganado. Y de hecho el ganado, la producción de ganado y todos los productos de origen animal es lo que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero por parte de la agricultura. Entonces, bueno, tiene un impacto altísimo. Podríamos hacer una cifra entre 26 por ciento, 30 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero por parte de la agricultura. 50 por ciento de toda la tierra habitable es usada para la agricultura, sin contar desiertos y tundra. 70 por ciento de toda el agua dulce que extraemos es usada para la agricultura. Entonces, imagínate, eso es un porcentaje altísimo, no es el agua que tomamos los humanos, sino el 70 por ciento se da para las prácticas agrícolas. El etiquetado de las cosas es también complejo y también hay muchas relaciones de budismo etiquetados. Por ejemplo, el café es un caso ejemplar. El café orgánico y de comercio justo generalmente, bueno, no generalmente, siempre se produce en los países del sur, pero los principales consumidores son los países del norte, Estados Unidos, Europa, etcétera. Entonces, para demostrar que sí sea orgánico, se han creado agencias que certifican y que otorgan el sello. Y esas agencias generalmente son de los países del norte. Entonces, vienen al sur, hacen las evaluaciones, son costosísimas para las cooperativas, para los agricultores, realmente costosas. O sea, a veces son imposibles de pagar para ellos, sobre todo si la cosecha no sale bien. Entonces, ya, pagas eso que es carísimo, trabajas bajo los estándares de los países desarrollados, considerando que tú eres una pequeña comunidad de campesinos indígenas en Chiapas, por ejemplo. Y bueno, si todo sale bien, te ponen el sello. Los sellos son estrictos en ese tipo de casos, y si no cumples los requisitos, porque te evalúan cada año, pierdes el sello y pierdes los años de antigüedad, ¿no? Entonces, no es fácil en ese sentido.